Pescadores de Chimbote bloquearon el túnel de Cochco, vía principal que conecta a esta ciudad con el norte del país. Esto luego que los hombres de mar decidieran realizar una movilización para exigir al gobierno central que se suspendan las extracciones de anchoveta en todo el litoral peruano, ante la alta incidencia de producto juvenil, lo que supondría la aniquilación de la especie. Para restablecer el tránsito en esta parte de la Panamericana Norte, la policía tuvo que utilizar bombas lacrimógenas y la fuerza, provocando que uno de los dispositivos explote cerca al rostro de un pescador, quien terminó mal herido. Esta es una de las tantas movilizaciones que los hombres de mar han emprendido en la ciudad de Chimbote y Anexos, para hacer sentir su protesta ante la evidente depredación del producto marino que se pretendería emprender desde el Ejecutivo. Yo no sé por qué el ministro de pesquería, cuáles son los intereses que ellos tienen para estar exigiendo la salida y matar la anchoveta. Nosotros preferimos hoy día tener dos días de pan para comer y no tener años de pan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!